Ayúdame Dios, ábreme la puerta Ábreme la puerta por favor Señor, ayúdame, Godzilla me va a matar ¡Abre la puerta que Godzilla me va a atacar! ¡Allí viene! ¡Ábreme la puerta por Dios! ¡Ábreme la puerta yo! ¡Abre la puerta! ¡Abre yo! ¡Abre, abre, 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 abre! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Goooooo! ¡Por Dios! Bueno amigos de YouTube, espero que les haya gustado este vídeo Si te gustó el vídeo, dale like, comenten Y suscribí a este canal para no perderte de mis próximos vídeos si quieres ser el primero, claro así que, adiós y nos vemos en el próximo video, goodbye friends